Este año la verdad que no, se complica, así que quedan para otro año. ¿Por qué motivo? Y por los valores, los sueldos, todos quedan por ahí medio ajustados, estamos así que no. Y seguimos trabajando, la verdad, durante el verano. No, yo por el momento no, me toca justo trabajar todo lo que es el verano, así que no. Si hubieras podido, ¿te vas? Me hubiera gustado ir. Por el siglo de Chile, cualquiera de los dos. Todavía no sé, porque todo depende de cómo esté la situación. Probablemente en enero. Unos días, varios días. ¿Cuántas semanas? Un par de semanas. ¿A dónde seguirían? No sabemos todavía. ¿Qué planes, por ejemplo, les gustaría a los chiles? Probablemente Patagonia. No. ¿Tenía planes? Tampoco. ¿Por qué? Cuéntame. No, había que medirse esta vez, a conciencia nada más, sin sufrir. Voy a hacer corridos cortos. ¿Ejemplo? San Rafael, Tunuyán, Chacras de Coria. No, nos mudamos, no nos vamos a vacaciones. ¿Una cosa u otra? Es una cosa o la otra. Mudanza, seguro mudanza. Ya varios años que no salimos de vacaciones, se puede decir, es más difícil ahorrar, se vive el día a día. En febrero. ¿Tiene planes? Sí. ¿Dónde se van? Mar del Plata. ¿Todas las familias van a una casa, en un paquete? ¿Al hotel del gremio? ¿Sale más económico? Mucho más económico. No, no hay chances. ¿Por qué? Contame. No, no, porque no, no, no. Hoy día fui a desayunar con una amiga y 20 mil pesos el desayuno. O sea, no se piensa en vacaciones ahora. El año pasado sí hubo la posibilidad, pero no, ahora no. No, fuera ahora nada.